Atención a esta noticia que dice que el PP carga contra el PSOE por el plan para tapar la trama de Begoña Gómez. La degradación es total. Y es que claro, amigos, una trama donde una tal Leire Díaz Castro, llamada Fontanera, se dedica a investigar a jueces, a medios de comunicación. Van a hacer campañas, campañas íntegras, sacando porquerías y mentiras para atacar esos medios de comunicación que le están poniendo el foco a su corrupción. Y esta señora tendrá que dar explicaciones. Y el señor Santos Cerda tendrá que estar dando explicaciones. Porque es que esto ya no es fango. O sea, el fango es barro. Es que Sánchez está en la pocilga. Está en su pocilga, se revuelca en su pocilba como chancho en poza directamente. Bueno, es que, vamos a ver, es Cerda. Estuvo ahí una noticia que ha pasado desapercibida, pero en agosto se reunió el Partido Socialista y el Partido Morena de México, que es otro que tal baila, que acaba de hacer, no sé si se ha aprobado ya, pero está en trance, se ha aprobado una reforma de la justicia ahí en México, que no es que es una reforma de la justicia, es de los altos tribunales, que de verdad es verdaderamente monstruosa. Se reunieron ahí para concertar políticas en este sentido. El Partido Morena, que es como una especie de, digamos, de premaduro ya, que va en esa misma dirección, se reunió con el Partido Socialista y hablaron específicamente de controlar a los jueces. Incluso el representante, no me acuerdo el nombre, que el dirigente de Morena que estuvo con Cerda, aludió, como diciendo, es necesario porque, para que no ocurra lo del caso de Begoña Gómez. ¿Cómo os hais meteros en los asuntos de los jefes? Pero es que, vamos a ver, ya han empezado la cosa, lo hemos visto con el juez peinado. ¿Os acordáis de los dos DNIs que tenían? De la cantidad de porquería que están soltando contra este hombre los medios que giran y que están dirigidos directamente por Moncloa. Es que van a por él, a de huello. Y cualquiera, cualquier otro juez que en un momento dado haga esto o algo parecido, ya sabe lo que le espera. Y acabarán con, ya hay antecedentes. Es no la primera vez que lo hace el PSOE. No es la primera vez que se carga un juez. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero este juez, que estuvo investigando corrupción también en su momento... Eso es que cable. Exacto. Eso es que cable, y eso es de, si estamos hablando de Lope de Leaño. Lope de Leaño. No, no, y otro, y otro. Es que ha habido casos, no me acuerdo el nombre, perdóname porque tengo la cabeza, a veces se me van los nombres, pero fue un caso muy sonoro que tuvo que dejar la judicatura. Renunció a la judicatura porque no podía más. Tuvo que dejar la pasión de su vida, que era ser juez. Abandonarla. Y van a por peinado. Y van a ir a por todos. Ley de la democracia, ley de la no sé qué. Perdona, esto es como la República, cuando el comunismo estaba, digamos, en su mejor momento, o parecía que lo estaba, era como llamar ese tipo de nombres que ponían eufemismos, muy comunistas, de llamar a la República Democrática Alemana, que era comunista, llamarla democrática, en toda la cara. Es que esto, como usted decía, Jesús, en realidad, está hundido en el estiércol, usted mismo lo decía. Y esta medida, para Sánchez, entiende que está tapado de estiércol hasta arriba y es como una pajita que quiere sacar para respirar. Pero él no se entera que por esa pajita va a seguir tragando estiércol. Eso es lo que va a pasar. Porque normalmente era todos en el estiércol, que él se meta donde quiera.